hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo pues el día de hoy vamos a grabar cómo instalamos el alerón a este frs que es de un amigo un amigo que trabaja conmigo el cual pues ordenó un alerón como el del 350z pero lo hizo desde noviembre desde el año pasado ya tiene bastante tiempo este alerón guardado en mi storage y se lo vamos a poner a este zion frs 86 que el nombre que tiene este auto es gracias al toyota 86 86 el cual era una leyenda en sus tiempos por allá por japón la verdad el diseño que tiene este vehículo me gusta bastante tiene unos filos hermosos en el frente de hecho por todos lados se ve bastante bien tú ves este carro de lado lo ves en la parte de atrás se ve la verdad genial aquí pues mi amigo no quería que le grabara los golpes que tenía el carro ya vean nada más la parte de atrás la verdad luce bastante me gusta muchísimo el diseño de este auto y lo que más me encanta es el difusor ese difusor la verdad me vuela la cabeza me encanta ojalá pudiera encontrar algo así para el 350z la verdad se vería bastante bien se vería bastante agresivo el frs tiene todas esas líneas todo el tuning por todos lados es un carro que la verdad luce bastante muchos lo pueden conocer como el subaru vrz es el toyota también 86 y zion frs así es como llegó el alerón miren en una caja gigante por supuesto y es donde viene guardado el alerón junto con todos los arnés aquí vamos a sacar todo para que vean qué es lo que contiene el alerón viene en un negro piano que la verdad luce bastante bien es igual que el del 350z les invito a ver el vídeo del 350z cuando le pusimos el alerón que luce bastante vean nada más ese brillo me veo reflejado de hecho y esas son las piezas que trae el kit el kit para ponerlo vienen siendo los arneses el alerón los laterales es algo la verdad sencillo no es tan difícil aquí les muestro mi 350z les invito el canal a seguir el proyecto la verdad es algo increíble poder armar un vehículo de estos está bastante padre la verdad este alerón el que tiene mi 350z cuenta pues con una curva más fuerte que la de él mi alerón es el tipo 3 que tiene mucha curva así como lo pueden ver está muy pronunciada la curva el de él es el tipo 2 o sea se que tiene menos curva marcada el tipo 1 no tiene nada de curva 2 más o menos y el 3 está muy marcada vean como les digo la verdad el diseño del zion frs está muy bonito muy chulo la verdad tiene mucho tuning mucho deportividad vean el frente los filos y bueno amigos pues el primer paso que tenemos que hacer es agarrar las bases con las que viene el alerón y marcar marcar con un marcador de agua para que cuando laves el carro pues se le caiga toda la pintura y que no se vea y los detalles ahora hay que hacer un hoyo con la broca yo les recomiendo pues que no presionen mucho la broca ya que pues si se les resbala van a rayar toda la pintura y se va a ver bien feo y después va a ser un problema arreglar esa pintura rayada no 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 y bien amigos pues ya que hicimos los hoyos ponemos los tuercas y las bases el hoyo lo hicimos más grande con una broca de estas que son como triangulares cónicas y van haciendo un poco más grande el agujero para que puedas meter un dado y así poder poner o instalar bien lo que son las bases ahora pues vamos a medir pues más que nada ponerlo para ver si quedó y pues lo bueno es que quedó la primera no tuvimos que hacer más reintentos y pues ya sería cuestión de armar todo todo el alerón o sea se instalar los demás tornillos y poner las demás piezas que le hacen falta todo el día que se aventó todo lo que se animó a la vez pero no me gustó la toda la vida no me gustó la vida si no me gustó la vida que creo que no me gustó el mismo momento se nos gustó el camino de la vida es como el pasado no opinión es como entender lo que quiero en la vida porque todos quieren contar lo que iba a partir de la vida lo que pasa es que lo que pasa es que no me gustó pero si nos délaba y si no me gustó no, no, no me gustó I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away, I don't have to plan it I can go, change my faith, you won't understand it All alone, that's okay, people I can't stand, man They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last dance, my last dance I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Y miren nada más el resultado amigos, la verdad se mira increíble Y la mejor parte de esto es que estos alerones son universales O sea, sé que le quedan a cualquier auto que tengas Ya sea según Honda, Chevrolet, Volkswagen, el carro que sea que tengas Va a lucir bastante bien Este es el tipo 2 Mi 350 Nissan trae el tipo 3 Y hay uno que es tipo 1 que es muy recto, casi no tiene curva En la descripción del video les voy a dejar los 3 tipos donde los pueden encontrar Para que ustedes no batallen y así pues puedan ir armando su proyecto Amigos, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Regálame un me gusta, no te cuesta nada amigo Apoya mi proyecto, por favor Que tengas un excelente, excelente día Y nuevamente, gracias Amigos, si eres nuevo en el canal DENDO A CONSECUENTO ¡Suscríbete al canal!